... ... ... ... ... ... Es una canción de todos los chicos, la machata. Vale, sí, que es una machatita guapa. Pero si no saben bailar o si. Bueno, algo. Algo podemos bailar. Se pido mal. Pude su boca Más de una vez Y entre dos piernas le he cantado Lo que nadie le canto Con esa loca Me equivoqué Entre dos copas me confiesa Que prefiero irse con ella Me siento como un idiota Me alivo y viento y te vi Me mato tu boca Y dejaría que me mata otra vez Que me mata otra vez Ojalá que llueva De fuera Y pienses en mí Y pienses en mí Como aquella noche En el coche Tuvimos que oír ¿Quién me iba a decir a mí Que esto es una locura Y entre dos piernas Y entre dos piernas le he cantado Lo que nadie le canto Estaba trarre Con esa locura Con esa locura La locura La locura De explorar